Hola ThePlayers, para quienes no me conocen me presento, mi nombre es Espantayazo, mitad espantapájaro mitad, se lo imaginarán ¿no? La historia que te traigo hoy es bastante especial, porque ocurre probablemente en el lugar desde donde me estás yendo, puede ser tu computador o tu teléfono, pese a que le ha ocurrido a más de una persona, te contaré la historia de uno de ellos, Diego, Diego trabajaba en una oficina y en una ocasión un correo llegó a su computador llamando fuertemente su atención, se trataba de una alerta del departamento de informática, contaba en pocas líneas, un virus está afectando a los equipos de la empresa, da igual si se trata de tu computador o tu teléfono, si una notificación en forma de banner se presenta frente a ti diciendo, quieres visitar la habitación roja, presiona que no, no estamos seguros que sucedería si presionas que sí, Diego lo leyó y había notado que varios de sus compañeros estaban leyendo el mismo correo, en la medida que la notificación fue llegando durante el día, los compañeros de trabajo de Diego presionaron no de manera obediente, pero Diego era más curioso que obediente, cuando la ventana se presentó en su computador la cerró rápidamente, ese día sin avisarle a nadie fingió estar enfermo y se llevó el computador de la empresa a su casa, porque hizo esto, no tenía ningún ánimo de continuar la jornada en su hogar, lo que quería hacer era presionar sí, pero no quiso hacerlo frente a sus compañeros quienes podían delatarlo y luego acusarlo quizás de que habían dañado el equipo, al llegar a casa cerró la puerta de su habitación, no quería que el resto de sus compañeros de hogar lo interrumpieran, abrió el computador y aún permanecía la ventana frente a él, quieres visitar la habitación roja decía, Diego lo dudó por un segundo, como iba a justificar que el equipo de la empresa se iba a dañar, pero la curiosidad era más grande, presionó sí y rápidamente la pantalla del computador se apagó, que aburrido pensó Diego de esto se trataba todo, un virus simple que deshabilitó mi pantalla, pero la pantalla se volvió a encender, con algo que parecía ser interferencia digital, hasta ahí todo normal, salvo que la pequeña luz que estaba junto a la webcam también se encendió, tras unos pocos segundos todo se volvió a apagar, Diego esta vez se asustó, alguien lo vio, el virus logró tomar una fotografía, quizás algunos segundos de video, no sabía de que se trataba y lamentablemente para Diego su curiosidad resultó ser una sentencia de muerte, sus compañeros de habitación tras dos días de no saber de él, producto del mal olor que emanaba de su pieza, echaron abajo la puerta para darse cuenta de que el cuerpo sin vida de Diego y sin color alguno, yacía en una habitación completamente roja, algún psicópata o enfermo había pintado cada una de las paredes y cada uno de los objetos que ahí se encontraban con la sangre de Diego, esa fue su última voluntad después de todo ¿no? visitar la habitación roja, jajajaja. Esta vez y a diferencia de otras historias si había un culpable, no se trataba de un ser paranormal, se trataba de los chicos del departamento de informática que habían creado este virus, precisamente para ver quién los desobedecía, cansados de que nadie los tomara en cuenta, decidieron generar una venganza contra sus compañeros de trabajo, jajajaja. El problema, y aquí va la moraleja, es que seas cuidadoso cuando decides desobedecer una instrucción. Lamentablemente, la invitación a la habitación roja aun da vueltas por ahí, los informáticos fueron apresados y pasarán el resto de su vida en cárcel, pero los virus se propagan, y psicópatas existen allá afuera. Bien lo sé yo, ten cuidado si se presenta esta notificación, quizás no debes apretar, si, cuando te inviten a visitar la habitación roja, jajajajaja. No, 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 no.